Falleció un menor de edad que sufrió un fuerte accidente de tránsito. Los hechos ocurrieron al frente del vivero Los Frailejones, entrada al barrio Yarima en la autopista entre la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Un accidente que ocurre en el día de ayer domingo, aproximadamente a las 13 y 10 horas en la calle 37, cerca al vivero que está ubicado en el barrio Yarima, donde un carro fúnebre arrolla a un peatón, un menor de edad de 13 años, quien es remitido a la clínica Magdalena, pero también minutos más tarde fallece. Bueno, aquí en este accidente la hipótesis que se maneja es la velocidad, el exceso de velocidad. También se podría manejar de imprudencia el peatón, pero son hipótesis que se manejan y que están en materia de investigación. Pero aquí de pronto el llamado es a la comunidad que utiliza esta vía, es a ser muy responsable, ya que si bien es cierto esto es una vía principal, que ya llamamos autopista, vía nacional, desde el punto de las decopas hasta el retén, también es cierto que por norma, por norma y por conocimiento, el simple hecho de yo tener una licencia de conducción, debo conocer que en este sitio hay barrios aledaños a esta vía y que por ende tendremos que transitar a la velocidad que nos exige la norma y la ley, que es más o menos un promedio de 30 y 40 kilómetros por hora. A la reacción de Enlace Noticias llegó este video de un conductor que transitaba por el lugar donde sucedió el hecho. Al parecer este accidente se presentó por imprudencia al conductor de la funeraria La Paz, que iba a alta velocidad. El vehículo llevaba un cofre fúnebre porque iba a atender un servicio en el municipio de Puerto Wilches. Según testigos, el niño iba cruzando la calle y debido a la alta velocidad, el menor recibió el impacto. El menor alcanzó a llegar con signos vitales hasta la clínica Magdalena, donde minutos después, ante la gravedad de las heridas, perdió la vida.